No pensamos que el 3 de mayo vamos a volver a todos los niveles y todos, hay que pensar en una vuelta gradual y priorizada, dijo Robert Silva en una entrevista al informativo Carve en la mañana de este lunes. Silva aseguró que se piensa en un regreso gradual como el año pasado, cuando luego de suspender las clases en el mes de marzo, se volvió la presencialidad a fines de abril, comenzando por las escuelas rurales. El jerarca también reiteró que se priorizará el regreso de los más pequeños en referencia a la educación inicial. El gobierno resolvió días atrás que las clases presenciales seguirán suspendidas por lo menos hasta el lunes 3 de mayo. Silva dijo que el regreso a las aulas dependerá de cómo evolucione la transmisión comunitaria del virus y los contagios, y por estos días superan todos los récords al detectar un promedio diario de nuevos casos cercano a los 3.000. El presidente del Codicien aseguró al respecto que la inmunidad de los docentes y funcionarios que se conseguirá a fines del mes de abril, tras ser vacunados contra el COVID, permitirá mejorar las condiciones para el regreso a la presencialidad. En este sentido, Silva dijo que la última cifra que tiene de docentes, maestros y funcionarios vacunados es de 61%, pero refiere al comienzo del plan de vacunación cuando se priorizó al personal de la educación. Silva dijo que se espera conocer nuevos datos para saber si se vacunaron más docentes en el correr del mes de marzo, cuando se abrió la agenda para grupos etarios.